En México, el aborto es un procedimiento muy restringido legalmente. Datos del Observatorio de Muerte Materna presentados en marzo del año pasado señalan que el aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte. Hoy, solo dos entidades del país permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, Ciudad de México y Oaxaca. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el aborto es legal en nuestro país, pero dependiendo de la entidad se decide si se permite o no. En Guerrero, el Código Penal permite la interrupción del embarazo solo si el producto proviene de una violación. No se puede realizar una práctica, digamos, indiscriminada del aborto porque lo prohíbe la ley. La ley protege al producto de la concepción desde su nacimiento y en ese sentido es de que se garantiza la vida de todo ser humano, aún desde el momento de la concepción. En ese sentido es que se han preservado las leyes que protegen la vida, pero también hay opiniones y hay una corriente que viene impulsando que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo y que pueda disponer el hecho de que desea o no tener un hijo. Fue en marzo del 2020 cuando se presentó una iniciativa ante el Congreso de Guerrero, promovida por diputados de Morena, que propone reformar el Código Penal del Estado para garantizar a las mujeres víctimas de una violación, acceso al aborto sin intervención del Ministerio Público. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación. Se siguen planteando algunas discusiones sobre el tema y creemos que se debe llegar primero al consenso de los analistas, de los profesionales, de los psicólogos y de toda la sociedad profesional para tener una respuesta más clara de los propósitos y del paso tan importante y delicado que se va a dar. Creemos que se debe tomar en cuenta por el Congreso local porque es muy fuerte el movimiento que trae en contraposición con otros grupos que hablan también de preservar la vida. Creo que es un tema muy interesante, muy polémico y que tiene que atenderse puntualmente tanto por las autoridades como por los propios diputados. En julio de este año, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Omar Jalil, informó que ya hay un dictamen para reformar el artículo 159 del Código Penal, donde se plantea que las mujeres víctimas de una violación podrán tener acceso al aborto sin intervención del Ministerio Público. Informó para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.